La práctica del deporte ha ayudado a alejar a los niños de la violencia y la comunidad palestina en El Salvador está haciendo su parte. Prueba de ello es que inauguró una cancha de fútbol que beneficiará a los habitantes de la vía palestina en San Luis Talpa, La Paz. Esta cancha de fútbol es un centro de alegría, de partimiento, de sana competencia. Gracias por apostarle a las oportunidades y a la prevención. Los beneficiados agradecen el gesto de la asociación árabe que desde hace años trabaja de cerca en sus comunidades. Por tal razón, como miembro de la comunidad y como un joven soñador, quiero agradecerle en nombre de todos los niños y jóvenes de vía palestina y su alrededor. Este proyecto se realizó con un monto de más de 86 mil dólares y beneficiará a los niños y jóvenes que desean practicar deporte a través de la escuela de fútbol con la que cuentan en ese lugar. Estoy segura que este proyecto de primer nivel, con una gran inversión económica, será muy bien aprovechado por los habitantes de vía palestina y de todas sus comunidades. El apoyo de la asociación árabe de El Salvador ha sido permanente y el compromiso es de seguir generando más programas de desarrollo que beneficien a las comunidades más necesitadas del país. William Aguilar, Telenoticia 21.